Namaste, bienvenidos a una práctica de yoga para la espalda, mi nombre es Krishna Prilla y muchas veces sentimos rigidez y dolor en la espalda, estos son los problemas más comunes, porque tenemos una mala postura, porque estamos todo el día quizá en el computador, en cualquier otro trabajo, pero siempre frecuentando las mismas posiciones, la idea es que hoy le demos un buen estiramiento a esa columna, le demos movilidad desde todos los ángulos y podamos sentirnos mucho más confortables, te invito a que te sientes cómodo, cómoda, con la espalda recta, hombros hacia atrás, hacia abajo, conecta las yemas del dedo índice, dedo pulgar, te conectas con tu cuerpo, con el lugar donde te encuentras, te conectas con tu respiración, al inhalar siente como se infla o se expande tu pecho, al exhalar como se contrae sutil y suavemente, y establece un propósito para la práctica, algo que quieras mejorar, algo que desees desde lo profundo de tu corazón, y mantén ese propósito presente durante toda la sesión. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos con el mantra OM, conectándonos con lo que somos en esencia y con la voluntad superior, inhala, inhala, le va brazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando, arriba entrelaza los dedos, proyecta palmas al cielo, pecho hacia el frente, mirada arriba, exhala, vuelves al centro, inhala, alarga la columna y exhala, te giras al costado derecho, inhalas al centro, exhalas al otro lado, inhalas al centro, exhala, desciende las manos sobre las rodillas, vamos a hacer círculos grandes con el tronco, inhalando cuando el pecho va adelante, exhala, cuando va hacia atrás, encorvando y mentón hacia el pecho, uno, dos, tres, cuatro y cinco, te devuelves uno, dos, tres, cuatro y cinco, perfecto, nos ubicamos en seis apoyos, dedos de las manos bien abiertos, índices apuntando hacia el frente, rodillas al piso, inhalando, arquea la espalda, mira al frente o arriba, abre el corazón y exhalando todo lo contrario, arriba de la columna, mete la cola y mira el ombligo, inhala, arquea, exhala, flexiona, inhala, arquea, exhala, flexiona, vuelves al centro, apoya los dedos de los pies, inhala, atrás arriba la cadera, talones al piso, exhala, rodilla al piso, pecho y mentón, inhala de nuevo, apoya las manos, cadera arriba, talones al piso, exhala, rodillas al piso, pecho y mentón, inhala, atrás arriba la cadera, talón al piso, te estiras, empuja el piso con tus manos, exhala, rodillas al piso, pecho y mentón, te acuestas, boca abajo, mantén las manos a nivel del pecho, inhalando, eleva, pecho, hombros hacia atrás, codos hacia atrás, exhala, desciende, uno, inhala, vuelves arriba, exhala, desciende, dos, inhala, arriba, exhala, tres, inhala, exhala, cuatro, inhala, arriba, exhala, exhala, cinco y te quedas arriba, puedes tener codos flexionados o si te da la capacidad de extiende codos, hombros atrás y abajo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, inhala, exhala, perro que mira abajo, atrás, arriba la cadera, talones al piso, inhalando, pierna derecha adelante, apoya planta en medio de las manos y apoya rodilla izquierda atrás al piso, inhala, palmas al centro del pecho, exhala, giras por tu lado derecho, aquí te puedes quedar o si te da la capacidad, codo izquierdo a borde externo de muslo derecho y empuja la pierna, la pierna no se deja y lo que hace es girar el tronco, aquí te puedes quedar o si te da la capacidad, eleva la rodilla del piso y te queda cinco, cuatro, tres, sonríe, dos, uno, perfecto, inhala, exhala, descarga la rodilla atrás, apoya las manos en el piso y pierna derecha atrás, perro que mira abajo, inhala, exhala, planta izquierda adelante, apoya rodilla derecha, palmas juntas en el centro del pecho, inhala, exhala, te giras a tu lado izquierdo y si te da la capacidad, codo derecho a borde externo de muslo izquierdo, empuja la pierna, la pierna no se deja y lo que haces es girar el tronco, si te da la capacidad, extiende rodilla de atrás, hombros alejados de orejas y te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, inhala, exhala, descarga rodilla, apoya las manos en el piso y perro que mira abajo, empuja con las manos hacia adelante, talones hacia atrás, cinco, cuatro, adho mukha sonasana, perro que mira abajo, tres, dos, uno, inhala, exhala, te acuestas boca abajo, flexiona las rodillas, vamos con danurasa, una postura del arco, las manos van a ir o hacia los deditos, en peines o tobillos, donde te dé la capacidad, intenta mantenerte dos gordos de los pies juntos, inhalando arriba pecho y busca extender rodillas tanto como puedas, arqueando la columna, mira arriba y te quedas cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, perfecto, inhala, exhala, desciende, apoya las manos en el piso, inhala perro que mira arriba, hombros atrás y abajo, urduhamukha sonasana, exhala perro que mira abajo, caminas adelante para sentarte, extiende las piernas, va a crásano a postura de torsión, flexiona la rodilla derecha, el pie va a quedar en el mismo nivel de la rodilla izquierda, mano derecha atrás al piso, inhalando eleva brazo izquierdo, crece, y exhalando codo izquierdo a borde externo de muslo derecho, empuja la pierna, la pierna no se deja y lo que haces es girar el tronco, mira por encima de hombro derecho, y ahí te quedas o si te da la capacidad de exciende codo para agarrar el borde interno del pie, pero toda la planta derecha quiere permanecer en el piso, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, muy bien, mira al frente, inhala arriba, brazo izquierdo, exhala, desciende, gira palma y abajo, extiende la pierna derecha, flexiona la izquierda, pie al mismo nivel de la rodilla derecha, mano izquierda atrás, inhala, eleva brazo derecho por un costado, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando arriba y exhala el codo al borde externo del muslo izquierdo, empuja la pierna, la pierna no se deja y lo que haces es girar el tronco, si te da la capacidad de extiende codo para agarrar el borde interno del pie, y mira por encima de hombro izquierdo, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, vuelve la mirada al frente, inhala arriba, brazo derecho, exhala, desciende, gira palma y abajo, flexiona las rodillas, apoya las manos, inhala, pies atrás, exhala, flexiona codos pegaditos al tronco, fuerza en brazos, inhala perro que mira arriba, exhala perro que mira abajo, camina o salta adelante, te sientas, y te acuestas boca arriba, flexiona las rodillas, sed tu bandasano a postura del puente firme, las manos van a ir cerca a los talones, o si te da la capacidad, agarra tobillos, pecho amplio, inhalando, lleva arriba la pelvis tanto como puedas, escápulas se quieren unir atrás, y te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno, inhala profundo, exhala, regresa, muy bien, extiende las piernas, y vamos a realizar, Matsyasana o postura del pez, llevamos las manos debajo de los glúteos, extendiendo bastante los codos, como si quisieran ir hacia los talones, extiende las piernas, con los codos empuja el piso, arquea la columna y coronilla, quiere ir a la colchoneta, te quedas allí, cinco, cuatro, tres, el pecho quiere ir cada vez más arriba, dos, uno, muy bien, inhala con los codos, empuja el piso, exhala, descarga espalda, saca las manos a los lados, palmas hacia el cielo, ubicándote en Shavasana, postura de relajación, liberando toda la tensión de tu cuerpo, soltando rigidez sobre la tierra, y agradeciendo por su sostén, de nuevo comienza a reactivar tu cuerpo, moviendo los dedos de tus pies, los dedos de las manos, inhala, exhala, recoge tus piernas, te vas a un lado de tu cuerpo, y te sientas, en una postura cómoda meditativa, alarga la columna, ubica palmas en el centro del pecho, y finalizamos con Om Shanti Om, llevando paz, armonía a nuestro corazón, y finalizamos con el corazón, inhala, OM SHANTI OM, así terminamos nuestra sesión, Namaste, Rade Rade, ¡Gracias! Gracias por ver el video.